La jurisdicción guatemalteca sigue demostrando ineficacia y falta de independencia, según denuncia la Comisión Internacional de Juristas. Casos de violaciones de derechos humanos, asesinatos de líderes campesinos y violaciones sexuales masivas no han sido investigadas y en los procesos que se adelantan se evidencian irregularidades según la Comisión Internacional de Juristas. La sentencia sobre el caso conocido como Hood Bay es uno de los más graves de la posguerra, por usar violencia extrema contra defensores comunitarios. Y el llamado Cicavitza, un caso paradigmático de feminicidio supuestamente cometido por el esposo de la víctima, Cristina Cicavitza, el 16 de julio de 2011, cuyo cuerpo no ha aparecido hasta ahora, son casos que continúan en la impunidad. La Comisión Internacional de Juristas demanda a las autoridades guatemaltecas terminar con la impunidad que rodea los casos y solicitan que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, inicie las averiguaciones de lo que pasa con estos casos.